Muy buenas a todos gente que tal estáis Bienvenidos una vez más a mi canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo De Elden Ring En esta ocasión os voy a enseñar como conseguir El talismán escarabajo de oro ¿Vale? Escalabero de oro Este talismán sirve para conseguir Un 20% más de runas Aunque mucha gente puede pensar O podría pensar que consigas El doble, duplicar, no Consigues un 20% Si que es verdad que Consigues bastantes más Y os lo recomiendo muchísimo que os hagáis con él En cuanto podáis ¿Dónde se encuentra? Pues lo muestro a continuación Estamos en la zona rojiza, en la zona de Kailith Justo en la zona del este Derecha desde donde iniciamos nuestra aventura Que es el primer paso, la primera Hoguera al salir al Necolimbo Tenemos que tirar hacia el este, hacia la derecha Y nos encontramos justo en el lugar de gracia Muro en Llamas Justo donde veréis que está el El periscopio este El catalejo Y ¿Dónde se encuentra el escarabajo de oro? Justo en esta cueva abandonada Lo encontramos justo en la hoguera que os estoy diciendo ¿Vale? Lo vuelvo a mostrar para que veáis donde está Aunque no tiene pérdida Donde está el catalejo Es la hoguera que está justo al lado Y justamente enfrente O sea, tal y como veis Hacia el este Cogeis el caballo Tened cuidado con los Con los perros estos que veáis por aquí la zona Porque estos perros son bastante tocapelotas Sobre todo si vais con un nivel un poquito más bajo También os digo que La cueva Aguarda muchos peligros Así que Mejor que vayáis bastante preparados No vayáis con muy poco nivel Y veréis ahí abajo Veis ahí que hay una pequeña entrada ¿Cómo lo hacéis para llegar hasta ahí? Vais con el caballo Un salto Y dos saltos Yo me he hecho bastante daño Porque he saltado demasiado Arriba el segundo salto Pero bueno La cueva Os doy consejitos Hay la putrefacción roja Esto Os va a joder muchísimo ¿Qué os recomiendo? Pues que utilicéis Las bolas conservantes ¿Vale? Estas bolas conservantes Se pueden craftear Si no me equivoco No, yo no las puedo craftear de momento Pero sé que se pueden desbloquear Tengo las del veneno Las otras no las tengo de momento Aún Desbloqueadas Se pueden comprar también a mercaderes Ya os digo Porque esta zona es complicada Más que nada por la putrefacción roja Y de hecho los enemigos Los bosses Que habrá que matarlos Para conseguirle escarabajo de oro También te causan putrefacción Así que os recomiendo mucho Las bolas esas conservantes Para ir curándoos Cuando os haga falta Este es el amuleto Que se puede conseguir El escarabeo de oro Como os estaba contando Y como veis Un talismán Con forma de escarabeo Portador de tesoros Y objetos valiosos Pues aumenta la cantidad Como dice aquí De las runas obtenidas Al derrotar a enemigos Gente Como os he dicho antes Se consigue un 20% más De runas Que la verdad Es muy muy valioso Porque sinceramente Se consiguen muchas más runas De las que se consiguen Matando a los enemigos Ya de por sí Y para mí Para lo que es Farmear niveles Va muy bien Sinceramente Ya hasta aquí llegamos Gente con este vídeo Espero que os haya servido De mucha ayuda Espero que os hagáis Hecho ya con este Talismán Que va a ser muy útil Para conseguir Muchas más runas Y poder subir de nivel Mucho más rápido Evidentemente Así que nada Poco más que decir Gente Espero que os haya gustado El vídeo Dejar ahí vuestro like Si os ha gustado Apoyarlo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!